¿Qué es lo que se llama Supertech? Supertech arranca en el año 2020, en el mes de mayo del 2020 y en un tempo récord de 38 días hicimos esta obra en el Parque Industrial Chaco. Hoy la compañía, después de un año, produce más de 7 millones y medio de barbijos, más de un millón de camisolines y 3 millones y medio de cofias y cubrebotas. Somos una compañía que está certificada por la ANMAT, tanto la fábrica de productos de elementos de protección personal como cada uno de sus productos cuentan con la autorización de ANMAT y además contamos con certificaciones de la FDA en Estados Unidos de nuestros barbijos de clase 2. Significa que nuestros barbijos son aptos para el uso médico, sanitario en todo el mundo. Totalmente, somos muy cuidadosos y tenemos estrictos protocolos de sanidad hoy contamos con más de 50 personas trabajando de manera directa y más de 100 de manera indirecta. Contamos en el ingreso con un sistema de inteligencia artificial donde el sistema mide la temperatura de la persona que ingresa, donde mide si tiene el barbijo y si lo tiene correctamente colocado, si el barbijo está por debajo de la nariz, la puerta no se abre. Estamos constantemente, obviamente, capacitando a nuestro personal, estamos a punto de abrir una nueva planta con más de 70 personas. Los turnos son de 8 horas, trabajamos las 24 horas, 6 días a la semana y cuando lo requieren, los 7 días a la semana.